Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Gracias, señor Presidente. Queremos sumarnos a este homenaje a Mariano Ferreira, el joven que en octubre del 2010 fue asesinado en una lucha que efectivamente es la lucha de muchos de los que queremos terminar con la explotación de los trabajadores en este país, la lucha contra la tercerización. El compañero Mariano fue asesinado en un episodio que todos recordamos, una patota al servicio de la conducción de la Unión Ferroviaria, una sola liberada, como aquí se dijo, una acción que muchas veces hemos visto en la historia de nuestro país. Queremos definitivamente erradicar la violencia contra aquellos que luchan por la justicia social, por el salario digno, por el trabajo con derechos. Queremos erradicar de este país definitivamente el desprecio por aquellos que forman parte de la clase que produce la riqueza en nuestra nación. Somos absolutamente conscientes de que quienes fueron los autores de ese acto criminal por primera vez, creo que por primera vez en la historia, terminaron pagando en la cárcel y con condena ese acto en contra de un joven militante. Reivindicamos también, como se dijo acá, a la compañera Elsa, y queremos en este momento hacer en este homenaje un homenaje a todos los que hoy siguen luchando, a todos los que hoy son víctimas de persecución, a todos los que levantan la bandera de la justicia social, del socialismo, de las libertades públicas, como se decía acá, en la calle están juntos, codo a codo, compañeros y compañeras de distintas organizaciones, políticas, sindicales y sociales. Hay que trabajar para la unidad de lo que queremos, un país sin hambre, sin miseria, y Mariano merece nuestro homenaje porque él simboliza parte de esa lucha. Gracias. Gracias, señor diputado.